La Casa Me Tiene Podrida, nuestra habitual sección, dedicada al hogar, a la mujer argentina, a la madre, a lo cotidiano. Comenzamos por un informe sobre chanchitos de India. Son roedores muy domesticables. Son razas casi. Son prácticamente ratas. Son las ratas que se sacrifican por nosotros. Efectivamente. Sí, porque históricamente el chanchito de la India servía para hacer distintas pruebas de orden médico. Le inyectaban la enfermedad, el microbio de coqueluche, y después le encajaban cualquier cosa para ver si se acudiría. Muy bien. Y el chanchito de la India se dejaba. Algo tímido, dice aquí, pero muy sociable e inofensivo, así es el chanchito de India. O sea, cuando a usted le preguntan, ¿cómo es un chanchito de India? Usted le contesta, algo tímido, pero muy sociable e inofensivo. Ahora también se dice eso en un amigo. En clase de zoología. Ajá. Descríbame al chanchito de India. Muy bien, profesora. Es algo tímido, pero muy sociable e inofensivo. Diez. Pero usted dice que esos conceptos se aplican a... Claro, algunos muchachos ven cuando las chicas dicen, che, ¿cómo es tu primo? Y dice, es algo tímido, es sociable. Pero muy sociable e inofensivo. Ah, es un chanchito de India. ¿Cómo es tu novio? Es algo tímido. Muy sociable. Pero muy sociable e inofensivo. Le dicen, chanchito de la India. Y él dice, tengo nombre, me llamo Roberto. Es uno de los pocos redores que no provocan aprehensión entre las damas, mi novio. Ah, no. El chanchito de la India. Y algún otro caballero tampoco, ¿no? Porque se caracterizan por estar desprovistos de una impresionante cola. Claro, yo cuando veo una rata, lo que me asusta es la impresionante cola. Sí, no, ni que muerda, ni que nada. Yo si, por ejemplo, se me mete una rata entre las cobijas, si no fuera por la cola que tiene, me quedo lo más fresco. Me invito a que se me meto un chanchito de la India, no digo nada. Sí. ¿Por qué? Porque yo sé que es algo tímido, pero sociable e inofensivo. Claro. Así que el tema para usted es la cola. Para ellos. Para ellos, para mí, no. Una impresionante cola, dice que tienen los chanchitos de la India. No, los de las ratas. Tienen hábitos muy parecidos a cualquier civilizado. Así. Sí, comen cosas. Sí, por ejemplo, se ven. Escriben. Escriben. Se dan a conocer por escrito. Archivan. Archivan cosas. Tienen memoria. Opinan de música. Entierran a sus muertos. Sí. Veneran a sus ancianos. Sí. Cuando quieren comer, por ejemplo, chillan. Ah, como un pelo mío. Sí, sí. Pero jamás muerden o arañan. Ah, eso sí. Sí. Eso sí. Bien. Pueden vivir en una pecera o jaula de grandes dimensiones. Pero no con agua, me imagino, ¿no? Creo que sí. Ah. Una pecera solamente es tal si tiene agua. Exactamente. No, no. ¿Cómo sabe usted que es una pecera? Claro, sí. ¿Qué es lo que caracteriza legalmente a una pecera? Sí. El contenido. De agua y peces. Agua y peces. No, no. Una especie de cubo de cinco lados. No, eso es cubo de cinco lados de vidrio. No es una pecera. Porque si al rato usted le echa porotos... Sí. Es un cubo de cinco lados. No se trataba de una pecera, sino del depósito en donde la bona fide echa los porotos. Claro. Por ejemplo, a eso... El café, por ejemplo, se usa mucho también. Exacto. En la bona fide, esos cubículos de vidrio donde tienen café. Si en vez de café le echaran agua y peces, sería una pecera. Preciosa. Sí, sería una pecera de todos modos. Preciosa. Algunos lados son de madera, tienen el fondo de madera. ¿Las peceras de madera? Sí. ¿Las peceras de madera? Porque no me gusta andar mirando los pescados. No me gusta porque me miran a mí. Y yo duermo, duermo ahí y por ahí... Ando con una, mi interpreta. Sí. Entonces vamos... Ajá. Y está bien, ¿no es cierto? Empezamos a decirnos cosas tiernas, que se yo, que nunca vi tal cosa y menos aún tal otra. Que he visto X pero nunca como Y. Sí. Y así. Sí. Entonces esta chica dice, bueno, me voy a sacar la ropa, allí ya concretamos nuestro afecto. Y el pescado que la mira. Sí. Pega la ñata contra el vidrio. Sí, así. Y la mira se me inhibe. Y claro. Y el culpado me dice, pero me inhibí. Dice, mirá, me está mirando la pirámide. Me está mirado, me está... Sí, me está mirando el surubí. Sí. Aparte suelen tener ojos muy llamativos. Sí, sí, sí. Y se clavan los ojos así. Sí. Y uno se siente culpable. Pero la pecera de madera se llama cajón. Eh, sí. Sí. Hasta que está con agua y peces. Hasta que usted le pone agua y peces. Ahí es pecera de madera. O sea, que tenga adentro agua y peces es pecera. Sí. Lamento decirlo. Y usted abre la guantera del auto. Sí. Y aparece llena de agua y con un pecado adentro, ya no es la guantera, es la pecera. Sí. Ah, mire usted. Abrí la pecera, que tengo que meter algo. Sí. ¿Un plato de sopa con un pez adentro también es pecera? No, es un plato de sopa con un pez adentro. Sopa de pescado le dice. Le cuesta entender el concepto de pecera, señor. Sopa de pescado es eso. ¿Un vaso con agua y un pez adentro es una pecera? Podría decirse. Chica. Ah, mire usted. Es una pez, para torturar a un pez. ¿Ustedes le gustan torturar a los pescados? Que es tan estrecho está que ni vuelta puede darse. Sí. Siempre mirando para el mismo lado, dice. Está, queda trabado ahí. Sí, porque aparte del pez, según el tamaño de la pecera, el tamaño del pez. Esto está comprobado científicamente. ¿Creece hasta el tamaño? No hasta el tamaño, pero sí según las proporciones. Si usted pone un pez en una pecera chiquitita, se va a mantener chiquitito. Pero ese pez en una pecera más grande, crece mucho más. Ah, sí. Está comprobado científico. Por ejemplo, usted lo tira al océano Pacífico. Me imagino que saldrá un monstruo. No. La serpiente mundial. No, porque ahí no ve los límites. El problema está en cuanto... Norman Gardner, en cuanto distingue los límites. Dice, eh, hasta acá, hasta allá, más no crezco porque reviento, dice el tío. No piensa mal el pez. No. Porque hay gente que con tal de crecer no le importa reventar a nadie. Claro. Ahora, un pez de espada queda así chiquito como un bonsai. Sí. Un pez de espada, sí señor. Sí, sí, sí. Y una canada que lo usa incluso para escarbarse los dientes. Sí. El pez de espada... No, para pinchar queso. Para pinchar queso. Yo tengo un pez de espada frustrado por la pecera exigua. Claro. Y lo tengo ahí, justamente en un vasito, y lo pongo ahí cuando hacemos un bufé fruano. Sí, sí, porque queda ahí bien, ¿no? Pincha con el pece, pues el pece pate, mira. Sí, y se mete más rápido en el agua que no respiro mucho acá afuera. Y otra característica de los peces, que es una característica contradictoria a lo que acabo de decir... Atención, ¿eh? Que es, por otro lado, si usted le tira alimento constantemente, el pez de pecera come hasta explotar. Pero explota. Me da asco lo que usted está diciendo, ¿eh? Se llama angurria eso. Exactamente. Come de puro angurriento, no es que tiene hambre. No. De angurriento que comen, interpreta. Y se mueren. Sí. Y se mueren, se mueren, como no se va a mueren. Usted le tira, por ejemplo, 10 kilos de rabacillo. Y se come los 10 kilos de rabacillo y no se come. ¿Quién se aguanta eso? Pero, ¿y explota dentro del agua, usted decía? Se muere, no sé si explota quizás eso, nada, pero se muere. Se muere de... Revienta, quiso decir el señor. Revienta. Como a mi tío que le grita. ¿Cómo lo vas a reventar? Nunca reventó mi tío, digamos, ¿no? Pero es una metáfora. O sea, ¿no tiene una sensación de saciedad? No. No tiene esa... Después, enseguida vence hacia la lujuria de un pescado. Nada, nada. Nada, poco y nada. Una porquería. Sí, sí. Una porquería. Por eso nos da bronca a nosotros, porque ellos ven cuando nosotros tenemos relaciones, o cariños, o afectos. Pero es raro nosotros ven a ellos... Espera, ellos nunca lo vi, tengo dos pescados ahí, nunca los vi, ni siquiera... Ni un piquito. Viña de ojos. Un coqueteo. Un coqueteo. Nada. Un coquetecito ahí, en la comisura, aunque sea. Sí, algo. No. Verlos sentaditos ahí en un rincón. Nada, nada, nada. Pero los peses... Es más amargo que... No, pues no. Aparte, cuando uno va para allá, el otro va para allá. Es como si se encuentran costales. Se ignoran. Pero es la danza, porque los peses cortejan con la cola. Yo nunca vi. Es un tema que no me gustaría meterme tan profundamente. Usted dice que con la cola llaman la atención, no es con la palabra. Con la cola pican las avispas. O sea, y se mueren, ¿no? Sí. Bien. Continúo, si me permite conocerlos del Inglostán. Si se trata de una jaula... Entonces no es un chanchito de India. Esta es la jaula, señor. Lo sacó de la pecera. Si se trata de una jaula, tendrá que ser... No, tendrá que tener los barrotes... Bien juntos. Tan juntos que directamente es un cajón. Me hace fierro. La chapa. Nunca los metan en una caja porque se la comen. Ah, mire usted. O sea, los chanchitos de India... Lo he dicho. No, pero en la caja, ¿eh? Si no es en la caja, no. No, pero se la comen la caja. Si se trata de una jaula, no se la comen. Claro. Como tantos, ¿no? No, en algunos lados se la comen la caja y en otros no. Es que no pueden en la jaula. Los chanchitos de India aman jugar a las escondidas y en más de una oportunidad usted se pasará días buscándolos. Yo tenía un amigo que se compró un pool. Ah, listo. Se compró un pool. Para jugar en la casa. Para jugar en la casa se compró un pool con la mesa, los agujeros, las bolas, los tacos, el triángulo, todo, todo. Y tenía un chanchito de India, tenía. Sí. Y por ahí se le escapó y se le metió adentro del... ¿De la mesa? Adentro de la mesa. No, no, no. Y estaba adentro. Lo sintieron que estaba adentro. Y no podían jugar porque tenían miedo de liquidarlo. Sí, claro. Imagínense. Ten dos bolas juntas, uno del otro, del otro. Sí. Lo machucan todo. Claro. Y lo esperaron. Le ponían grisín en los agujeros. Y huevo duro, pero... No, parecía. El chancho no salía. Estaba fe. Estaba que se enamoró de una bola, ¿no? Quiz, quiz, quiz. Le gritaban el chanchonado. Y al final, y que no más, sí. Llevamos y le tiraron una bola, la 14. ¡Wow! Un chantiviruli, ¿sabés cómo entró la bola? Salió por el otro lado. El chancho. ¡A que estoy, a que estoy, a que estoy! No dispare. Sí, sí. Sí, es que no es recomendable tener una mesa de pool y un chanchito de la India, porque... Pero yo le digo, si me ofrecen dos cosas, ¿qué querés, una mesa de pool o un chanchito de la India? Yo sé con qué me quedo. ¿Usted ve alguna vez en los bares, personas que vayan a pedir por una hora el chanchito de la India? Para jugar un ratito. Para jugar un ratito. Sí, como sonido ofensivo. Por más que hagan lo que hagan con la caja. Sí, claro. El chanchito de la India necesita de un ambiente zen, despojado de todo, donde no haya recoveco. Así todo, como una especie de huevo por dentro. Claro, entonces ahí usted lo va a encontrar siempre, no se le va a esconder el chanchito. Claro, si usted vive en una casa enteramente blanca, y pinta el chanchito de naranja... No lo pierde más. No lo pierde más. No lo pierde más. Creo que la suya no va a ser vida, ¿no? ¿Y dónde se suele esconder? ¿Y en cualquier recoveco de la casa? Ah, eh, hay recovecos de la casa, señor. Sí. Eh, mire, la regista... ¿Sabe dónde se suele esconder? En el bolsillo de los sacos. En los armarios. Ah, que es que no se da morir así, va a saludar a una persona. Yo fui una vez a un baile. Sí. A irle, porque empecé a bailar con una dama. Digo, mira, eh... Eh... Vamos a bailar, ¿no? Cosa lenta era, un bolero. Un bolero. Discúlpeme, le digo, si le pego una apretada... Era bueno. Porque no le voy a apretar bailando el merengue. Claro. Tengo que aprovechar los dos boleros, ¿qué pasa? Aprovechar ahora, le digo, muy bien. Sí, dice, la verdad, dice, aprovechese de mí todo lo que quiera. Ah, mire. Bueno, fenómeno, qué sé yo. Usted viene muy seguido por acá, dice, tan seguido que... Que vivo acá. Que vivo acá, dice. Le digo, cuando termine el baile, no quisiera revolcarse conmigo. Le dice, lo voy a pensar. Y justo en ese momento, que es el momento más romántico, ¿no? Que le digo... Muy romántico, sí. Ya estaba prácticamente. Sí. Me sale el chancho de India que se me había escondido. Sí. En el bolsillo superior de la americana. Allí donde uno guarda el panuelo. Y me salió y empezó a mirar. ¡La mena! Claro, ni siquiera vio que no tenía cola, porque si no a lo mejor no se asustaba. Pero dijo, una rata, una rata, una rata, y se pegó la espantada. Dice. Y yo la corrí atrás, la corrí. Que es la única posibilidad. Y le decía, ven, me prometiste todo y ahora... La descapas. Dice, fíjate, voy a prometer todo. Decía la mina rajando, ¿no? Claro. Que tenés una rata en el bolsillo. Y siempre empezamos mal. No sabe lo que me espera, dijo la mina, mientras se escondía dentro del billar. Pero usted no le dijo que era un chanchista inofensivo, tímido y todo eso. Este le dije, es tímido... Inofensivo. Pero sociable e inofensivo, le dije. Claro. Pero la mina siguió corriendo. Y la mina dice, a todas le dirán lo mismo. Barba Azul. Nunca más nos vimos. Usted si no le tiene que poner al chanchito de la India un cascabel, un cascabelito. Claro, que sí lo encontrás. Claro, como a los llaveros chifladores. Claro. El llavero ese que viene con un chiflito, vos lo perdés... Te chifla el llavero. Claro, y así no se le va a perder el chanchito. Se esconde donde se esconde... Ahora, perdón, yo antes de llevarlo, ¿no es cierto? Porque vine acá con el señor, que él me asesora. Sí. Vienen juntos. Yo nunca cumple... Porque yo lo asesoro. Sí, él me asesora. Dígame, ¿cuánto vive un cerdo de la India? Bien cuidado, bien alimentado, con buen hijo... No, que no haga salvedades. No estoy preguntando. Si no se va por delante un camión mañana, va a vivir un día, señor. Igual lo vamos a tener como un rey, ¿no? Claro. Si usted cuidará otro, lo puede tener seis años. ¿Y después qué hago? Y después lo cambia. Igual los vendemos en parejita nosotros. Así que van haciendo la familia, se le hace mamá, papá, el abuelito... No me venga con la estirpe. No me venga con que sí, qué sé yo... No, yo... Yo no soy un abuelo, pero la estirpe continúa y nos perpetuamos en los hijos. ¿De qué me dijo lo vas a dar? A los seis saludo. No, no, es picha, es picha. Es picha. Es picha a los seis años como máximo. ¿Máximo falleció? El anterior dueño de la veterinaria. Yo le diría que el señor como no lo conocía. Hace seis años que está acá. Claro, os picho. Pobre Máximo. No, escucho. ¿Podemos nosotros cerrar la passeada con Correa? Sí. Yo siempre se lo daba a Correa para que me lo paseara. Máximo Correa, pobrecito, látima que ahora falleció. Sí, quién lo va a pasear el chachito de la India ahora, ¿no? Lo puede sacar a pasear, si quiere, en una cajuela cerrada, de mimbre. ¿En el baúl? ¿Qué? En la cajuela de mimbre. ¿Una qué? ¿La cajuela? La cajuela. Ajá. ¿El baúl de una película americana? Che, afrojen, vamos. ¿Cómo se va a usar un programa de radio? Un programa serio, ¿cómo? La cajuela. Perdón, Alejandro, se nos escapó. Mi hermano toca la flauta, mi hermanita las espuelas, mi hermano la manchica toca siempre la cajuela. Y ahí mete el chanchito. Efectivamente, pero cuidado porque se la come. Usted, la única manera de sacar a pasear el chanchito, lleva la cajuela. Sí, sí. Que es especial. De mimbre, mejor, la que vendemos nosotros es de mimbre y viene decorada, además. Mmm, perfecto. ¿Y qué es la decorada? ¿De qué? Porque es un trabajo que me interesaría. Sí, acá tenemos un japonés. ¿De decorador de cajuelas? Sí. Que es decorador de cajuelas de mimbre, es muy laborioso, muy detallista. Claro. Y queda, todo se cierra con un moño. Pero sociable e inofensivo. Sí. Es japonés. Es japonés. ¿Es guardián el chanchito? Sí. Porque nosotros estamos con un problema de que tenemos miedo que nos roben. Nos roben, sí, porque vivimos en una cancha de fútbol. Sí. ¿En un estadio de fútbol? En un estadio, no, en un estadio de lanzamiento de la jabalina. ¿Vio cómo es este ambiente? Sí. De la jabalina. Está bien, la inseguridad está instalada en la sociedad. Comandan armados. Pero, más que nada, entre los lanzadores de jabalinas. Sí, comandan armados. Yo le digo, ahora veo venir un tipo con una jabalina. Corriendo. Corriendo. Y le digo, yo le doy toda la... Sí. Por eso le queremos soltar el chanchito cuando nos viene. Eso es riesgoso para la integridad física del chanchito. A ver si el lanzarte con la jabalina entran como 18 chanchitos de la India en una jabalina. Sí, sí. La broche de cuise. Claro. La broche de cuise. O sea que... Es peligroso. O sea que no es guardián. No, no. No es guardián. ¿Y qué hace, chichita? Si lo apretas chifras, prende luz y le toco la cabeza, ¿algo? Porque si no me aburro yo teniendo una mascota. Si yo quiero una mascota que me divierta. Si usted lo sabe tratar y sabe interpretar sus gestos, le va a dar amor. Amor y amor. Yo le agradezco. Disculpenme, yo soy casado. Sí. Y yo estoy solo, pero es pa' tanto. Sí, sí. ¿El diario te lo trae? El diario, mire, si se come la caja de cartón, el diario probablemente también. Sí, se lo trae, pero se lo morfa. Claro. Lo tiene que agarrar rápido porque va comiendo de a tanto. Tenía un perro de notable inteligencia. Uno le arrojaba un palo y el perro se lo traía. Qué increíble. Es increíble. Pero todos los perros hacen eso. Disculpenme, no los quiero decepcionar. ¿Sí? Entonces era una porquería. Nosotros lo tratábamos como campeón. Sí, sí. Yo cada vez que venía gente a casa, le decía, mira, te voy a mostrar cómo el perro me trae el palo. Y le tiraba el perro y venía. Sí. No, tiraba el palo y venía el perro. De la otra prueba era más difícil. Sí. Por ejemplo, tirar al perro y conseguir que el palo fuera escándolo. Muy difícil. No me salió nunca. Sí, el día que nos salga, esa ponemos cierto. Claro. Y nos llenamos de plata. Tenemos dos números. Ese y el del aro, que en vez de prender el aro, prender el perro. Y el perro, que le prende fuego al perro y salta a través de un aro. Con esos dos números, yo creo que otra que hay siempre de Soleil. No, sería maravilloso. Ya lo vamos a comprar. Bueno, el chanchito de la India, usted lo puede entrenar, ¿eh? Lo puede maestrar. Ah, lo puedo mostrar. Con aro porque te gusta, ¿no? Ah, sí. Ya veo, dinero no es seguro. Sí, 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 me gusta, ¿eh? Porque usted tiene que adquirir un aro, además de la cajuela de mimbre. Sí. Que también necesita... Necesito mucho, pero mucho dinero, ¿eh? Mucho. Bueno, señor, escúcheme, usted quiere ganar dinero. Imagínese, yo vendo chanchito de la India hace más de 20 años y míreme dónde estoy. ¿Puede hacerlo, Telo? ¿Puede hacerlo, Telo, el chanchito de la India? ¿Puede hacerlo? ¿Usted cómo lo va a entrenar? Primero tiene que entrenarlo físicamente. Ahora, para decir textos, así, me parece... ¿Podemos ser ricos? ¿Con el chanchito? ¿Podemos ser ricos, señor? No, 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 pero no me... Generalidades, no. ¿Cuánto voy a tardar en hacerme rico con este chanchito de la India? Sí. ¿Qué le podemos enseñar? ¿Y mita es imitador el chanchito? Por ejemplo, puede ser de... Mira, el dinero rápido con el chanchito de la India... Carrera de chanchito de la India. Es crearle... No, es crearle un mito en torno... Vio que la India es, digamos, fértil en general, sobre todo en Occidente, para cargar de mitos cualquier cosa vinculada a la India. Sí, por supuesto. Entonces, usted crea un mito en torno al chanchito de la India... ¿Cuánto dura un día de Brahma? Muy bien. Bueno, y entonces comienza a juntar gente, primero que hacerlos circulares. Le hago esta pregunta, porque si nosotros decimos que tiene un muchachito de la India, que si te lo pasamos por la espalda, se te van los dolores... Que a usted le cambió la vida, que usted antes tenía... Claro, entonces no tenemos necesidad de enseñarle a subir por una cuerda que no juega de nada. No, pero mejor que... No, eso es más difícil, ¿no? Sí, eso es más difícil. Pero si usted lo ve, sí, lo tiene que tener bien, con un cascabelito en la cascuela de mi... No, le dejamos tocar el quiz... Sí, con un turbante lo tenemos, ¿no? Con un peso le dejamos que me toque el culo. Sí, claro. Esa es la cajuela. Hay gente que se ha hecho millonarios. No, tenemos la cajuela. Y ahí le decimos que... Necesito mucho dinero porque me voy a poner de novio esta misma noche. ¿Y para eso necesita dinero? Naturalmente. Uno va a la pizzeria. Usted no sabe la plata que uno se gasta. No, en una cita. En una sola cita se va a una millonaria. Ah, yo soy maní roto. Sí. Soy maní roto. Sí. Ah. Maní roto. Sí. ¿O qué era yo? No, no. Algo así. Sí, más yo me genero... Sí, le gustan. Pues sí me decían... Y yo, en una noche, soy capaz que me gasto 40, 50 pesos. Sí. Sí, señor, ¿eh? No, para, es un loco. Claro, ¿eh? Es un loco. Ah, sí, sí. Es un loco, ¿eh? No, no. Pero salgo... Sí, señor. Las chicas quedan locas. Mozo, ¿no es cierto? Sí. 40, 50 pesos me gasto por... Les pide fainá, señor. Pero una pizarra... Les pide a la chica, una pizarra, le dice, ¿querés fainá? Para nada, tráigale acá, le digo. ¿Qué dice, querés fainá, hoy por hoy? Sí. ¿Eh, un moscato? Tienes razón. Sí. Por dicho, tengo razón. Él. Yo. Pero una pizarra... Yo me gasto 40, 50 pesos por abajo de las patas, que es el mejor modo de gastarse. Sí. Bueno, si usted va a llevar el chanchito de la India, vale 120, cada chanchito. Y va a parejita, ¿eh? Yo tuviera 120 pesos, no le estaría preguntando cómo hacer dinero. Estábamos en el cine. Claro. Pero usted sabe que yo tenía unos dolores de espalda tremendos antes de tener los chanchitos. ¿Antes de largar qué? Antes de tener los chanchitos de la India, yo tenía mucho dolor de espalda. Ajá. Y una tarde, de casualidad, se me cayó un chanchito en la espalda que había trepado un arbolito que tengo en casa. Se le cayó el chancho encima. Se me cayó el chancho encima. Pero mal que era de la India, porque sí, era de la cara romana. Mira de acá nomás, no me lo mataron. Me cayó en la espalda. Me la echó de 30 kilos, ya me caigo a plazca. Me cayó en la espalda y se me pasó el dolor. Ave María. Qué un mirado. Y bueno, a partir de ese momento, imagínense, yo viajé a la India, estos chanchitos los traje. Yo también viajaría a la India en peregrinación. Sí. Me convertiría al brahamanismo inmediatamente. Sí. Nos haríamos de voto, sañasis de los chanchitos de la India. Y bueno, señores, están en el lugar indicado. Están en el lugar indicado. A partir de esto, ustedes no van a tener más dolores físicos, ni... Cura la depresión, cura la depresión. Todo, todo. Ah, sí, sí. Si usted cree en el chanchito de la India... En el santito. En el chanchito. Ah, chanchito. En el chanchito de la India. San Ernesto. Así que si ya quiere llevarse un chanchito para probar, lo vendemos en parajilas. ¿Cómo lo veneramos? ¿Cómo lo veneramos, señor? ¿Cómo lo adoramos? ¿Le armamos un altar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ustedes pueden adquirir... ¿Tenemos que hacer sacrificios humanos? No, ¿no? No, no por ahora. Porque nosotros tenemos una tía que la dejamos a punto. La única que sirve es para sacrificios. Tráiganle a su tía y aquí pueden adquirir el curso. Nosotros vamos a ir instruyendo. Sí. De a poco, y de a poco también se van a ir haciendo millonarios ustedes aprendiendo de nuestro ejemplo. Sal chanchito de la India, dice usted. Así es. Muy bien. Si vos se tome... Sí. 120 pesos. Sí, es la parejita, es 240, ¿eh? Me ponés vos los 120 pesos. Si querés, nos vamos a volver rico y las pongo todas yo. Dos gambas por los dos, te hacemos. Bueno, dale. Dos gambitas. Ahí está. Dos gambas, pero te llevas el tuerto, ¿eh? Sí, pero con... ¿Cómo el tuerto? Pero con la cajuela, ¿eh? ¿El chanchito tuerto? No, no, la cajuela... No, no, si no, no da la cajuela. No, no, la cajuela no la entrego por esa plata, la cajuela vale mucho. ¿Qué es de oro? No, es de paja. Bueno, vamos a hacer una pausa porque están los muchachos... Está la gente del noticiero, ¿eh? El noticiero con su correspondiente chanchito de la India, ¿eh? Como amulecto. Sí, ahora tenemos nuestro chanchito de la India en algún lugar, esperándonos algunos y otros en sus manos.